Yo no iba a ser perra, por favor, déjame serlo, pero no quiero vivir nunca en lugar. Si me da la cabeza, no me hagan los cobrinos, me requeriste, me hagan, y me hagan. Que si yo no fuera perra, pero joven toda y muy amable, no tendría estos problemas de ansiedad. Que si yo no fuera perra, no estaría aquí llorando.